Estos platillos de gran relieve se le llaman chubin, que son frijoles con carne, con chile, chile panameño. También está el rondón, que es una comida muy popular. Cuando comenzaron los inmigrantes jamaiquinos a la provincia, son los que traen toda esta situación sobre estas comunidades típicas afro-carribeñas. Cada vez que un romero emprende un largo camino, aferrado a su promesa, cada vez que una persona cuenta una leyenda y cada vez que un grupo de niños corre tras el carrito de un copero, el patrimonio cultural intangible se renueva, se actualiza, se fusiona con nuestra visión actual del mundo, con la moda, la tecnología y la mezcla de culturas. Nuestro patrimonio cultural intangible se fortalece cuando un sabanero grita una bomba. A mí lo que más me atrajo era porque me gustaba andar corriendo por el monte y andar chucareando caballos, eso fue lo que más me encantaba, chucarear. Era bonito, ¿verdad? Porque uno salía para el campo y ya era correr, ganaba arisco, y no andaba corraldeando uno ni nada, todo se hacía en el monte, curar y todo. Y a las dos de la madrugada ya uno salía para... Ya le estaba hablando el mandador a uno, quien le tocaba la rea, porque una semana le tocaba un sabanero, de otra semana a otro. Era muy bonito, bien divertido. Ahora sí ha cambiado mucho porque ahora lo cuidan demasiado el sabanero. Ahora ya no hay que andar corriendo en el monte, ahora hay que cirquearlo primero, pues ya está cogido uno varios días. Ahora ya todo es distinto, todo es más... ya todo es moderno, ya todo lo... Nuestro patrimonio cultural intangible se fortalece cuando en el barrio de pronto se arma una mejilla. Cuando un niño aprende a bailar trompo o a jugar rayuela. Cuando una familia cuenta anécdotas alrededor de la mesa mientras hacen los tamales. Cuando un bollero hace rodar con orgullo su carreta y nos recuerda de dónde venimos. El patrimonio al igual que la cultura en general está sometido a los procesos de cambio, de influencias foráneas, de transformación constante y pues eso es parte de la dinámica cultural, ¿verdad? Una característica del patrimonio es que no es estático. Es tradicional y contemporáneo a un mismo tiempo y contempla usos rurales y urbanos de diversas culturas. En cada rincón de nuestro país encontramos diversidad de expresiones culturales que pertenecen a cada grupo social o étnico que las considera como propias. Gracias a esta rica variedad hallamos manifestaciones de carácter nacional. Como los costarriqueñismos que compartimos en cada pueblo y provincia. Aquí salen todas las buenas, ¿ustedes qué hablan en San José? ¡Mozote! ¡Mozote fue inventado! ¡Ven a la escuela! ¡Nada! ¡A que usted vea! Y a uno de las mamases les echaban antes ahí y les ponían unas medallitas para Tico, para el aguisote. ¿Sabes lo que es un aguisote? Aguisoteando a los muchachos para que ninguna bala perdida los agarrara. Otras expresiones son regionales, como las lenguas y creencias que son patrimonio de las distintas etnias. O manifestaciones muy particulares, como el original discurso del Pachuco. Patrimonio de este grupo social específico. Yo a este parque vengo desde hace casi 70 años. No es que todo el tiempo estaba aquí, porque fui a la escuela y fui al colegio y me casé y trabajé y todo, pero siempre en los momentos de esparcimiento que se han sido aquí. Desde muy joven tuve la inquietud, me agradó mucho la música, me gustaba cantar y andábamos en fiestecitas, de escuela, familiares, ahí íbamos a cantar. Y bueno, ahí le dábamos un poco de alegría a las noches de Alajuela. El patrimonio cultural intangible es nuestra herencia viva, el núcleo que define la identidad de un pueblo. Es donde está su personalidad, sus rasgos definitorios y que lo diferencian de otros pueblos o de otros grupos sociales. Sentimientos de pertenencia, evocaciones, imágenes, símbolos que nos identifican. Así somos los ticos, nuestra cultura. Todo esto nos define y crea un vínculo entre nuestro pasado y nuestro futuro a través del presente. Nos da identidad, nos hace sentirnos parte de un grupo, de una comunidad, de un país. Los ticos en general, pues debemos pensar que somos también un grupo heterogéneo, ¿verdad? Porque parte o rasgo esencial del patrimonio cultural intangible es tanto la diversidad como la creatividad. Entonces tenemos que pensar que este país es pluricultural. Es importante también a nivel de las culturas de los grupos étnicos, la reproducción y la transmisión de su cultura tradicional que conforma ese patrimonio intangible. Capi-Capi, maujecapi-yamión, cultura indígena maleco, una cultura indígena muy pequeña, la verdad, la más pequeña en Costa Rica y también de Centroamérica. Tenemos...